Imagínate que viajas a Cancún y la Riviera Maya y de la nada te tocan lluvias. Déjame decirte que en el Caribe el clima es muy incierto y aunque existen temporadas, puede que un día llueva y al otro no, o que en una zona llueva y en la otra no. Por lo que quien te diga cómo estará el clima en tal fecha te está mintiendo. Estos son los mejores planes si te toca lluvia en Cancún y la Riviera Maya. Puedes visitar cualquier cenote, de preferencia semi cerrado o cerrado. Aquí ni vas a sentir que está lloviendo. Incluso cuando cae lluvia, hasta el agua está más templada. Si buscas algo diferente, puedes visitar Shenses de Día o Shenses Insomia. En serio te vas a divertir en este parque sensorial en el Caribe mexicano. Ya si te gusta lo extremo, puedes ir a Explore. Disfrutar de la selva con lluvia es algo único. También puedes explorar las cavernas y el sistema de cuevas inundado más grande del mundo en Río Secreto. Una experiencia totalmente distinta. O si de plano prefieres no salir, puedes aprovechar todas las amenidades que un todo incluido puede ofrecerte y conocer sus restaurantes. Generalmente cuando hay lluvias, los puertos cierran. Es decir, los catamaranes y embarcaciones no pueden ofrecer actividades. Por lo que si piensas hacer algún tour en catamarán, siempre ten un plan B en caso de que te toque visitar este destino con lluvia. Si quieres ayuda con tus vacaciones y reservar cualquiera de estas actividades, envíame un mensaje o a la agencia Plan Caribe Tours. Viajar siempre es cuestión de actitud. Que te toque un día lluvioso no significa que tus vacaciones están arruinadas. Ponle buena cara y disfruta del viaje. Soy Jesús Milán y sígueme para más tips y recomendaciones de Cancún y el Caribe mexicano.